Llega la Semana de la Juventud con una llamativa y variada agenda diseñada para divertirnos y compartir gracias a las actividades que hemos preparado. Invitamos a todos los jóvenes florideños entre los 14 y 28 años a que participen activamente la Semana de la Juventud. Tendremos espacios directamente para ustedes en emprendimiento, tendremos espacios para deportes. Asimismo, queremos contarles e invitarlos a todos a que participen de este sábado 19 de agosto en el Concierto de la Juventud. Iniciaremos este sábado 19 de agosto con nuestro concierto Euforia Juvenil, programado de 3 de la tarde a 8 de la noche en el Coliseo del Colegio José Elías Puyana, donde se presentarán DJ Diego Rivera, La Cacica y Alejandro Jaimes, así como Joan Manuel. Los esperamos en todas las actividades que estaremos realizando en nuestra Semana de la Juventud. Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.